Música Soy Laura Ortiz Hernández y soy originaria del estado de Guerrero. Bueno, yo soy investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estoy trabajando en la conservación ambiental, especialmente a nivel de contaminación ambiental, remediar espacios contaminados a través de la utilización de organismos vivos, como pueden ser microorganismos o plantas. Música Yo fui ayudante de investigación antes que nada y después de ahí pues he estado desarrollando diferentes cosas, diferentes proyectos que me han permitido llegar a tener un laboratorio propio de investigación. Música Me encanta la ciencia porque tengo la oportunidad de descubrir cosas nuevas y tengo la oportunidad también de reportar cosas nuevas, ¿no? Sobre todo también pensando en que posiblemente podamos llegar a resolver algún problema. Eso para mí es muy importante. Y una de las cosas también que me encanta de hacer ciencia es convivir con mis estudiantes. Tratar de enseñarles algunas cosas, ¿no? Para que ellos a su vez también sientan ese amor por la ciencia y que en algún momento también puedan dedicarse a la ciencia, ¿no? Música Yo trabajo en una línea de investigación que tiene que ver con la conservación del ambiente y en ese sentido, como trabajo biotecnología, estamos trabajando al resolver algunos problemas ambientales, sobre todo de contaminación, pero utilizando organismos que pueden ser microorganismos o pueden ser plantas incluso. Con esto, lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, si usamos microorganismos es que estos se coman a los contaminantes y de esa manera nosotros no estamos causando otros daños al ambiente. Si usamos plantas, por ejemplo, las plantas lo que queremos es que extraigan el contaminante, ya sea del agua o del suelo. Y también así estamos utilizando metodologías muy amigables con el ambiente, de tal manera de no seguir causando daños. Sí remediar, pero no seguir causando daños. Por otro lado, nosotros podemos estar usando plantas, especialmente para poder remover metales pesados de suelos o de residuos, o de aguas. Por ejemplo, también aquí nosotros tenemos unas fibras de maguey o bien de caña o bien de agave, que nos permite extraer metales del agua. Hay muchos lugares en México en donde el agua tiene altas concentraciones de metales y así se los toma la gente, así los usa. Entonces, esos metales pues hacen diferentes daños al organismo. Entonces, si usamos algo así muy barato, simple, que pueda usar la gente también en sus comunidades para extraer los metales del agua, pues eso es lo que nosotros queremos darle a la comunidad. Yo creo que para ser científico es básico antes que nada que nos guste, que nos guste, que nos llame la atención, averiguar cosas, ensayar cosas, ¿no? Pero también creo que hay algunas cosas básicas que pueden ser importantes. Por ejemplo, debemos de tener una capacidad de observación importante, ¿no? Tenemos que ser críticos y preguntarnos cosas. En donde quiera hay muchos, muchos lugares donde se requieren científicos, donde se requiere desarrollo de investigación para resolver problemas. Entonces, el campo de trabajo es bastante amplio, ¿no? Solo hay que ir a buscarlo y les aseguro que ahí está. Entonces, hay que buscarlo para poder llegar a hacer un trabajo satisfactorio, que nos guste, pero que también que aportemos cosas. Estudié la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM. Posteriormente me fui a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar una maestría, una maestría en ciencias. Ya ahí empecé a dirigir mi trabajo de investigación a través de la realización de mi tesis en temas ambientales. Yo creo que es urgente la conservación del ambiente. Es urgente que nos involucremos todos. Todos, desde nuestra casa, desde nuestros trabajos, desde donde sea, en cualquier ámbito que nosotros estemos, caminando en la calle, que nosotros tenemos un papel que desarrollar para el cuidado del ambiente, para no seguir degradando el ambiente. Ser investigador es apasionante. Entonces, para aquellos que estén pensando en algún momento en ser investigadores, jóvenes, por ejemplo, y todo eso, es lo mejor que pueden hacer.